Música Hay un paisaje en tus ojos, color de antiguas mostalias Senderitos pintados por Romero y Retama Por el campo llorando tu infancia A los sueños maternos, ilusiones doradas Una tarde dijiste adiós Por eso os vuelvo al pueblo Cura de amores gordas Al amor del arroyo Reflejando tu cara y a las hojas Cayendo en el agua Un cencerro de estrellas Tiridando en la escarcha Esperaba por tu canción Ayos de lejana juventud Ausente Al volver a tu cuna Pedacitos de luna Sembrados de tiempo Y al llorando el pasado Hay un llanto guardado Al recorso del corazón Y al volver a tu cuna Y al volver a tu cuna Y al volver a tu cuna